Loki ha sido, sin duda alguna, una de las pocas sorpresas que Marvel nos brindó post-endgame. Comenzó como un proyecto destinado al fracaso al anunciarse que sería una historia de Loki que escapó con el tercer acto, mientras que series como Blade, She-Hulk, Invasión Secreta, Hawkeye e incluso Miss Marvel pintaban como grandes joyas. Ya sabemos lo que pasó, todas las series fueron malas, fueron criticadas o tuvieron una tibia aceptación, mientras que Loki consiguió hacerse sin mucho problema de un espacio entre los fans, y eso se tradujo en una segunda temporada llena de hype, misterio y universos. ¿Habrá dado la talla? Eso lo veremos hoy. Esa fue una buena forma de resumir toda la temporada, ya que desde el capítulo 1 nos impusieron las reglas. Loki debe hacer todo lo posible por explicarle a sus amigos que la muerte de aquel que permanece está alterando el multiverso, a la par que sus variantes lentamente están incursionando en los distintos universos. Pero aquí se añaden nuevos problemas, insurgencias en la ABT, Rabona y Miss Minutes quieren recuperar aquel que permanece, Sylvie no quiere madurar y Loki se está desfasando en el multiverso. Lo gratificante de esta temporada es que casi todos estos arcos se resuelven, el misterio es pan de cada episodio, la música se supera a sí misma, los efectos especiales distan de lo visto en proyectos anteriores, la ausencia de un villano como tal está justificada, y vemos desarrollo en casi todos los personajes, Mobius, la cazadora B-15 e incluso Casey tienen lo suyo, pero Loki se lleva las palmas. El final de temporada nos muestra a un personaje pasar de villano a dios multiversal de manera soberbia. Punto aparte para los enigmas que dejaron pendientes en la temporada pasada. Conocimos el pasado de cada personaje de la ABT, descubrimos su vínculo con aquel que permanece, tuvimos referencias al UCM y particularmente a Avengers y Thor, la comedia y la química entre personajes se supo mantener y nos dieron un carismático y desdichado Victor Timely, prueba de que Jonathan Mayors tenía todo servido para ser el Thanos de esta fase en Marvel, pero ya veremos eso luego. Iremos rápido con la parte mala. Lo peor que le pasó a la serie fueron tres cosas, la polémica de Mayors, la huelga de escritores y la involución de Sylvie. Las dos primeras afectaron la trama original de la serie, se supone que debíamos ver un poco más a Victor Timely por ser la variante de Kang el Conquistador y de aquel que permanece, personajes a los cuales recuerdo que los medios anunciaban que tendrían más peso en la serie, pero surgida la polémica, Marvel se echó para atrás toqueteando la serie, pero justo en eso cae la huelga y lo que pasó, pasó. La serie nos deja con unos comprensibles huecos argumentales como el paradero de Victor, el destino de Rabona, como Loki y Mobius descubrieron el lugar de Victor, entre otras cosas, las cuales se relacionan mucho con este personaje clave, pero sin duda, lo peor que le pasó a la serie fue Sylvie. Si vieron mi crítica la temporada pasada sabrán que anticipé esto, ya que dije que Sylvie no tuvo un desarrollo notorio y que ojalá en esta temporada eso se corrigiera, cosa que no pasó. Vimos a un personaje cancino en cada aparición, no satisfecha con arruinar el multiverso, tampoco acepta que su actuar no solo puso en peligro a sus amigos, también la puso en peligro a ella, cosa que le importó poco, ya que según ella esto era lo correcto, nadie debe quitarle libre albedrío a nadie y que desde su perspectiva la ABT solo era un mal innecesario. Eventualmente le echaría la culpa de la breve destrucción del multiverso en dos ocasiones a Loki, porque supuestamente no actuó pronto. ¿Y cómo no iba a actuar a tiempo si a cada rato, Sylvie se interponía en el camino de Loki, queriendo matar a Victor Timely y dudando de él, a pesar de que Loki le explicaba las cosas y eventualmente cerraría el hocico con su icónica frase de que son dioses? A eso se le suma que, como no vimos su pasado y tampoco una química similar a la de Loki y Mobius, la mayoría del tiempo uno como espectador solo quería que Sylvie por una vez cerrase la boca o mínimo dejara que los personajes salven lo poco que quedaba del multiverso. Eso sería lo único detestable de Loki, ya que se convirtió, sin mucho esfuerzo y las cosas como son, en lo mejorcito de Marvel hasta la fecha. Un punto aparte para el doblaje latino. Los actores supieron retratar a sus personajes, pero me dio lástima que para Mobius, el actor Sergio Gutiérrez Cotto no pudiera retomarlo por temas de salud. En su lugar tuvo que acudir el inolvidable Raúl Anaya, quien supo dejar su marca en Mobius. Podemos decir sin problema que Loki dejó la vara muy alta para sí mismo, ya que de tener una tercera temporada tendría que pensar muy bien su jugada. El final dejó atado a varios cabos sueltos, salvo uno, y ese es el destino de Loki como el gestor del multiverso Marvel. Su cara de preocupación al final del episodio emblemático delata las intenciones de querer darle más peso en este universo, pero a su vez genera en los fans preocupación porque destirar más su historia puede culminar como los últimos proyectos de Marvel en Disney+. Es así que su nota es un merecidísimo 9. Exagero bastante, pero ya les digo que para el contexto actual y para lo que esperaba de Marvel, prefiero arriesgarme ahora que arrepentirme después si me malogran a los personajes de Loki o su mística de la misma forma que vimos en cierta serie secreta que nadie vio. Pero bueno, déjenme en comentarios sus impresiones al respecto. ¿Qué les gustó o disgustó de esta segunda temporada? Yo los leeré con gusto. Y sin más, me despido y conmigo será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.